Bueno, al inicio del gobierno se formó una comisión específicamente para atender lo que se vive en la zona de la UAN, con un grupo campesino, con el sector empresarial, todo estaba listo para firmarse, una comisión que era encabezada por el ministro Sabión y bueno, las partes no lograron un acuerdo y el gobierno sigue atendiendo todas las solicitudes a través del INAH, a través del ministro Sabión, que es el Ministerio de Seguridad y también a través de la Secretaría de Derechos Humanos. El gobierno no tiene ninguna intención de generar una crisis, pero la empresa privada también tiene que ponerse parte.